¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, no nos deja usar dos veces el mismo ataque ahora, con el Tormento. Vale, no he quitado nada con eso. Y niebla clara. No le afecta, ¿no? Vale. Vale. Pues otro giro fuego y ya está. Vamos a meterle el giro fuego. Bien. Y se muere. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Subieron de nivel, además. Ojo, hijo. Ya te vale. Vale. Pues entonces... Llegamos a una nueva ciudad. A seis hay que vencer, tío. Ya hemos ganado uno. No había nadie más, en realidad. Está abajo del streamer, al lado de los... Primer lugar. Vale, vale, vale. A ver, voy a entrar a mirarlo, a ver. Amigo, stream avatars. Mira dónde está. Vale, vale. O sea, me viene muy bien, la verdad, tío. Te lo agradezco un montón que me hayas dicho dónde es, porque creo que no lo hubiera encontrado en la vida. La prueba vamos a hacerla con estos Pokémon y después ponemos a los buenos. ¿Dónde aparece el icono de más tres? Sí, 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 sí. Lo vi, tío. De verdad, ¿eh? Te lo agradezco mucho, tío. Porque no... Ya te digo que no lo hubiera encontrado. Ni de coña lo hubiera encontrado. A ver quién nos llama. Hola, rana. Soy yo... ¿Quién sí, no? ¿Qué tal te va con los gimnasios? ¿Bien? ¿Cuál tienes en el punto de mira ahora mismo? No me digas, pero si me queda aquí al lado. Mira tú por dónde. Me voy a pasar por ahí para ver qué tal se te da, ¿vale? No tardo nada. Ahí viene a pelear Mencía, ¿no? Ajá, a ti te quería llover. Ajá, a ti te quería llover. Así que ya has superado dos gimnasios, ¿eh? Qué guay. Mira cómo brillan esas medallas. Y veo que este es el que has elegido como tercero. Conociéndote, seguro que todo irá bien, pero la verdad es que no te vendría mal calentar un poquito antes. ¿Qué? ¿Echamos un combate? Venga. Genial, así me gusta, que muestres ganas. Venga, el combate se ha dicho. Vayamos a la área de combate, que no es plan de liarla aquí. No la están liando. Antes de afrontar un gimnasio, siempre visitaba la arena del combate local. ¿Te gusta la tienda? Pues me alegro que te guste, hombre. Ayuda bastante saber de antemano la ubicación de qué materiales está hecha y toda la pesca. ¿Quién sabe? Podría ser decisivo en un combate. Salta a la pista, que cada vez eres más fuerte, Ragnar. Creo que te mereces que te muestre a alguno de mis cómplices más curtidos. Venga, no perdamos tiempo. Vamos a pelear contra la campeona. Aunque tengo una pregunta. ¿Para qué sirve la otra tienda que la puedes canjear? ¿Qué tienda te refieres? ¿A la de String Elements? A ver, nos espera otro combate productivo. A ver, las tiendas que hay, no sé qué puntos hay. Tienes lo del canal, que los del canal son un poco mierda, porque ahora están baneando y no puedes poner cosas. Que es lo del pelo al cero, VIP. Lo del boss, String Avatars. Y bueno, Battle Royale String Avatars, que es para pedir un Battle Royale normal. Y alguna cosa así, ¿no? Pero después tienes otros en los que puedes comprar Pokémon. Que sería la tienda. Se van a abrir dos, ¿vale? Que esta no es. Tiene que ser otra, que no sé por qué no sale. Sí, bueno, sí, mira. Precisamente, la que trae String Elements.com de Meragnar Store. Para eso valen otros puntos. Que esos son para eso, para Pokémon, si alguna vez que hago sorteos y tal. Hostia, tiene un Rock Raff, tío. Y... ¿Qué más te tenía que decir? Algo más era. A ver. Irba bien este, tío. Pero vamos a jugárnoslo a cambiar. Y después la otra tienda es esa, la del String... String Avatar. Lo que sí, todos los puntos son diferentes, ¿eh? O sea... Por ejemplo, los puntos del String Elements no tienen que ver con los puntos del canal. Los puntos del canal no tienen que ver con los del String Avatar. Si los del String Avatar no tienen que ver con los del otro lado. ¿Qué? Sí, los del 2. ¿Qué? Quitamos nada, bro. Movimiento muy bien elegido. Sí, señor. Mejora. O sea, marchas forzadas. Esto quita 55 y esto 40. Vale, hemos hecho eso. ¿Vas a desayunar? Pues que aproveche. Que aproveche ese desayuno. Buah, me, me, me. Me apartillo, bro. Vale, tenemos un problema aquí, eh. O sea, el Dragon Linto tiene 60 potencia y puede paralizar encima. Vamos a meter a su a Blue. Paraliza al hombre. Ahí estamos. ¿Galletas con leche? Está bien la cosa. Que te aprovechen esas galletas con leche. Yo aquí a ver si venzo a Mencía. A Pagmi. Hostia, Pagmi es el de tipo eléctrico. Me cago en todo. Estaba pensando en otro, tío. Lo ha liado. Vamos ahora a quemarlo. Una defensa especial. A ver, tampoco tenía mucha mejor elección contra este. Vale, ahora ya tiene dos cosas que le van quitando daño poco a poco. Encima el girofuego. Perfecto. Niebla clara. Vale, esto nos viene de lujo, en realidad. Porque se va a quemar. No se resistan las quemaduras. Girofuego. Y nosotros, además, vamos a cambiar a... A esta arevia. Y no nos va a pegar. Y se va a volver a quemar y todo. O sea que... Que mejor imposible. Y encima le reducimos el ataque. Y el girofuego... El girofuego ha desaparecido ya. Venga, afuera. Pero no paralizarme. Floragato, tío. Seguir. Este es el que tenemos... Ah, el que tengo yo en el otro, es verdad. Golpe, Dario. Como tú también tienes un Warbeter al Cristal, yo digo que no te importará que use el mío. Bueno, pues yo paso de usar el Teracristal, tío. Me da todo el palo. Hacele el golpe aéreo y acabamos. Mi Pokémon inicial en este fue Fuecoco. En el Escarlata fue Coco y en el Púrpura fue el Esprigatito por votación de Twitter. Nada, tío. Tiene golpe y cabeza. Paso de aprender de río. Tío, España va ganando 5-0, tío. Maduras a pasos agigantados. ¿Y solo tienes 2 mediadas de gimnasio? Uf, pues combates que no vea. Nadie lo diría. Así sí que da gusto combatir. Toma, esto te lo mereces después de este combate tan espectacular. Tres curas totales. Me han entrado ganas de repetir, pero como campeona que soy, debo tener paciencia y pensar en la otra persona. Tú consigue más medallas que ya nos veremos las caras literalmente si coincidimos de nuevo. Y una cosa más, Ragnar. Espero que sigas haciéndote más y más fuerte, pero muchísimo, ¿me oías? Así podremos echar un montón de combates y disfrutarlos a tope. Gracias por este ratito que hemos pasado hoy. Suerte en el examen de gimnasio. Vale, tenemos los Pokémon curados, vale. Bienvenido al gimnasio de Ciudad Leudal. Antes de nada, debo inscribirte como aspirante. Te llama Ragnar, ¿verdad? Perfecto. Para poder retar a la señorita Enigma, nuestra líder, deberás aprobar su examen de gimnasio. Que consiste nada más y nada menos que en aparecer en su canal como invitado especial. La señorita Enigma compagina su labor como líder de gimnasio con el mundo del streaming. ¿Qué dices, bro? Lo que significa que vas a participar en una de sus retransmisiones en directo. Procura que el público se lo pase bien. Lo entenderás todo mucho mejor cuando salgas ahí fuera, así que no te preocupes. Mucha suerte. Dios, di que es streamer esta... esta jamba. Tía, qué pasada. Creo que quitando lo de la Twitch Cup, es la primera vez que veo a un streamer en el juego. Gracias por conectarnos. Como, ¿eh? Electrolitos míos. Ha llegado el momento que todos esperabais. Bienvenidos a QueEnigmaTV. Pero... Es así de nana, tío. Todos listos, pues empezamos. Dejaos atrapar por mi electrotela. ¿Quién soy yo? Pues quién voy a ser. Yo misma, la gran... La gran hin-líder Enigma. No sabes qué decir. Olichiwa, electrolitos míos. ¿Tú eres la líder del gimnasio? Encantada. Me llamo Enigma y soy la líder de este gimnasio. Aunque donde triunfo de verdad es en internet, creando contenido. Hashtag streamer amada por todos. ¿Te has visto la serie de Pokémon, Kevin? Siento que te tengas que enterar así, de tan sopetón. Pero estamos en vivo y en directo. O sea, que no estás viendo desde todos los rincón... O sea, nos están viendo todos los rincones del mundo. Grafitillas por venir al gimnasio de Ciudad Leudal a retarme, querido aspirante. Me hace mucha ilu, eh. Pero una diva tan famosa como yo siempre está muy ocupada. Por eso solo hago colaboraciones con gente que tenga potencial para hacer viral en mis directs. Esto con gente que se tome las cosas en serio, eso. Si quieres hacer la competición contra mí, te toca currártelo para ganarte a mis seguidores. Así me gusta, con tres parpajo. ¿Quieres que te cuente de qué va todo esto? Pues... Que pase el señor, me gano Calleja. ¿Cuál de todas? Vi la serie original, la de Pokémon, Viajes Maestro, la de Alola... Y no sé cuál es más. ¿No te has visto la primera? Vaya, vaya. Qué grata sorpresa encontrarte aquí, Ragnar. En plan, el inicio de As y todo eso. Yo la de Alola la estoy viendo ahora. La de Viajes Maestros, pues la veré después de Alola. Y estuve... Bueno, las otras estoy intentando verla a todos. ¿Cuánto mide Enigma? Yo creo que un metro puede ser, porque nosotros tampoco somos muy altos. Oh my god, no me digas que os conocéis de algo. Menudo giro argumental, electrolitos. No sé ni cómo se llama, si os soy sincera. Me lo he encontrado por la calle y me ha molado su estilo, así que lo he invitado a participar hoy. Jaja, se me van a subir los colores. Bueno, volviendo a lo del examen y todo eso. Espero que te guste jugar al escondite. Don Megano se va a esconder por ahí. Tendrás que buscarlo usando las cámaras de seguridad que hay por toda la ciudad. Para probar el examen tendrás que encontrarlo tres veces. Okis, a que suena fácil. Creo que voy a llamarlo Mengano Calleja. Su escondite más secreto. Primero va Pokémon Viajes y luego Pokémon Viajes Maestros. Va Pokémon. Pues tengo que verlos, pero eso. Estoy ahora mismo con lo de Alola. Igual suena un poco engañoso. Si la lio parda y me acribían a no me gusta. Va, ¿qué más da? Yo le doy el pistoletazo de salida a Don Mengano y a esconderse toca. Con todo lo que la liga Pokémon ha hecho por la academia no me queda otra alternativa más que seguirle la corriente. Ten piedad de tu pobre director. La de Pokémon Viajes Maestros es de Netflix. No la hay en ningún lado, la de Viajes Maestros más. Listo, Don Mengano, ¿podemos empezar? Cuando gustes. Ya lo has oído. Nuestro invitado se esconde en algún rincón de este escenario y las imágenes son indirectos. Abre bien los ojos para encontrarlo, okis, así en plan magnité. Venga, no hagamos esperar más a mis seguidores, que empiece la búsqueda. Netflix yo lo tengo, tío, pero llego sin usar Netflix desde antes del verano. A ver... En la página oficial de Pokémon no hay. A ver, eh... TV Pokémon... Iniciar sesión... Viajes Maestros, dices que es, ¿no? Está aquí también, eh... Lo de Viajes Maestros. Aquí está la... Que es la temporada 24, 42 episodios. Mira, la que no hay es la otra. La que decías de... Pokémon Viajes y luego Pokémon Viajes Maestros. Como no sé, ¿hasta de Nuevos Mundos o algo? Ah, Pokémon Viajes es esta. Vale, vale. Yo voy por esta. Sol y Luna Ultra Leyendas. Y bueno, me vi estas también. Y aquí van metiendo cada poco series. Pero mira, aquí está la de Pokémon Viajes. El juego no, la altura a ver. ¿Por qué? Porque lo tiene que traer ahí, lo de temporada 23. A ver, está aquí el flete este. Va, pues lo he visto. No andas falto de perspicacia. Has logrado encontrarme. Y la nueva sería la 25, yo creo. La temporada 25. Bueno, bueno, bueno. No me lo puedo creer. Ragnar ha encontrado al Mengano. Genio, figura, ídolo, enhorabuena. Pero antes de seguir, me apetece trolearte un poquillo. Así que vas a enfrentarte a uno de mis seguidores. Pokémaníaco, te elijo a ti. O sea, las series de Pokémon van por temporadas, realmente. Soy fan de qué clima TV me da la vida. El entrenador de gimnasio Esteban te desafía. Lucio. Es una putada. Es que tengo un tipo volador contra un tipo eléctrico. Bueno, dejamos el ataque. ¿Qué Pokémon tenemos en bolsa? Tampoco tenemos nada así, querido Azul. Vale. Mételo a un crítico, por favor. Defensa especial. Me da igual la defensa especial. Mételo a un crítico, hombre. Crítico, no. ¿Nos mata? Buah, que si nos mata. Nos mandó para el lobby. Es que este es volador, tío. Nos lo va a reventar también. Métemos a este y este sí que no nos lo mata. Me podría haber metido otro ataque, la verdad. Está muerto. Está muerto. Defensa especial ha subido. No es mal que tenemos el equipo bueno, ¿eh? Después. Porque si no, con estos, poco íbamos a hacer. Las abatidoras es lo que yo estoy pensando. Cuánta una semilla en el objetivo, que le puede causar pesar. Sustituye la habilidad del objetivo por insomnio y le impide dormirse. Estrenadora, lo que yo quería. Pierda o gane, que en IMA TV siempre tendrá mis 10s. Diesel, una victoria épica para nuestro aspirantillo. A ver, dejadme que ajuste la cámara. Nuestro próximo escenario es un viejo conocido para cualquier entrenador, un centro Pokémon. ¿Dónde se esconderá el señor Calleja? Tendrás que mover cielo y tierra para dar con él. No está. No esperaba que lograses destapar mi escondite magistral. Me dejas de una pieza. Esto es un dónde está Wall-E pero sin gente. Aspirantillo 2. Vengano Calleja 0. Ídolo, champion, monstruo. ¿Monstruo, sabes? No, monstruo, no. No, monstruo, enhorabuena. Pero me hace gracia ponerme en la piel de Forera Troll. Así que vas a enfrentarte a otro de mis seguidores. ¿Listo? Pokémaníaco, pues al turrón. Otro con tipo eléctrico. ¿Crees que me ganarás? Vamos, por favor. Si tú me haces pupilla, yo te haré papilla. Pues lo vamos a dejar haciendo sentadillas. Está bien eléctrico, bro. A ver, paralizar lo imposible. Vale. Va, Gater nos acaba de meter, eh. Nos mata, ¿no? Es ataque especial, sí, nos mata. Bueno. ¿Cuál fue la primera serie de Pokémon que viste? La 1, la de... La de... La de As al principio. Cuando empezó, cuando conoció a Pikachu y tal. Vale, está libre, ahora lo tenemos muerto. Esa es la primera serie que vi. Y vi hasta... Hasta lo que sería la... La cuarta generación. Que la cuarta generación... No sé qué temporada es. Es sobre la 10 o así. Manía tengo... Va, ya nos lo mato. Es sobre la temporada 10 o una cosa así. La cuarta generación. De la 10 a la 12, creo. Que es la que estoy viendo ahora. Qué cabrón, tío. Una muy extraña teoría de las series de Pokémon. ¿Qué teoría tienes? Vale. Driflo un sube. A Fluffy, tío. Creo que es tipo psíquico este también, tío. Esto me pasa por venir con Pokémon que estoy entrenando, ¿sabes? La velocidad de ruta no ha disminuido mucho. Qué cabrón. Paraliza, tío. Va, está nada el Fluffy. Buah, si le pegáramos y lo vencínamos ya, tío. Una defensa especial ha subido. Va, está paralizado. Me cago en todo lo cagable. Vale. Nos baja mal la velocidad. Va, tío. Dos veces seguidas no. Driflo. Encima sube más la defensa especial. Creo que ya no lo matamos de una ni de coña. Ya la tiene más... Más dos la tiene la defensa. Joder. Son muy troll en el juego este. O sea, cuando está así como un poco lejos la vida... Son demasiado troll, tío. Son demasiado troll porque los cabrones se giran justo cuando van a coger la cura. Y ya está. Y lo hace muchísimo. Se fue a la suicidación, ¿no? No, no me fijé, la verdad, ¿eh? Cómo estaba... A ver, le metí vendetta porque nos había bajado ya demasiado el ataque. Hemos sido ganados... Al menos yo soy más friki de Nima que tú, Zaska. Qué victoria tan épica, señoras y señores. Una ronda de live para nuestro aspirantillo. Este chico es un todoterreno. Se ha ventilado las búsquedas y los combates como si nada. Un segundín que tengo que ajustar la cámara. Todos los pokémons normales... H el streamer con un legendario. Pero yo voy cambiando todos los días, Kevin. Yo al final tengo muchos puntos acumulados. Y tengo muchos pokémons comprados. Es más... Antes, por ejemplo, iba comprando todos los pokémons. Pero ahora no los puedo comprar... Porque... Porque tengo que acumular los pokémons... O sea, los puntos para el torneo. Porque si en el torneo no tengo para comprar... El... O sea, para comprar pokémons, pues no puedo hacer el torneo. Muchísimas gracias, esquizo, bro. Muchas gracias por esa raid. ¿Qué tal te ha ido? Muchísimas gracias, Sikero, por ese follow. Muchas gracias, susquito. Y les quito que tú me vas a dar quinte euros. ¿Que yo te voy a dar quinte euros? Ahora mismo, ahora mismo. Somos 32 aunque ponga 9. Bienvenidos a todos. Ahora repas... No tengo bizum, así que... ¿Qué tal, esquizo? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias, susquito, por ese follow. ¿En la arena de combate se os ocurre un lugar más apropiado? A mí no. ¿Podrás encontrar al señor Calleja entre esta marabunta de gente? Ve a buscar... Se ha dicho. Muchas gracias por la raid, bienvenido. Muy bien, estuvimos comentando el partido de España. 5-0 cuando yo lo dejé de ver. No sé si fue más, menos o qué. Tengo que buscar al tipo este. Es este de aquí, ¿no? 7-0 al final. Venga, win 10. Costa Rica, provinos. Busca bien, ¿no es este de verdad? ¿Qué cojones es este? ¿En serio? No es por nada, pero me da a mí que se parecen como huevo a la castaña. Venga, céntrate y presta mucha atención. Recuerda que está buscando al señor Calleja. A ver, bro. Tiene que ser este a puro cojón. Este de la derecha. ¿Por qué de primera me dicen que no? El último de Morata... El séptimo lo metió el 7. Metida por el reto, pero dura. Uf, prueba de Costa Rica, tío. Me has dejado sin habla. Ojalá completes tu búsqueda del tesoro con la misma facilidad por la que me has sabido encontrar a mí. O sea, que de momento, Francia, Inglaterra y España son los únicos que superan las expectativas de lo que se esperaba de ellos, ¿no? Pues fue el botón de suscripción al canal. Está que echa humo hoy. Madre mía y todo gracias a tu chispa y tu magnetismo. A tu... En fin, felicidades por aprobar el examen de gimnasio, ¿eh? Ha sido un juego del escondita al rojo vivo. Normal que haya tenido pegadita a la pantalla tantísima gente de todo el mundo. Y eso que la prueba tampoco era para dando. Cuando me enfrente a ti, voy a batir el récord de audiencia. Pásate por la reacción del gimnasio cuando te sientas preparado, ¿vale? Si quieres aparecer como invitado en mi canal, no tienes más que pedirlo por esa boquita. No sé si canjear una battle para aprovechar que somos muchos. Ahora mis puntos para el VIP. Una battle royal tenemos que echarla de inmedia, porque suele echar battle royal hasta cada 15 minutos. Así que... Ahí va una. Va, vamos a ir a enfrentarnos a la líder del gimnasio. A ver, realmente creo que si vamos con Lycanrock nos hacemos el gimnasio super easy, ¿eh? La señorita de Lima te ha dado el visto bueno. Bueno, me alegra mucho por ti, Ragnar. Felicidades por aprobar el examen de gimnasio. Te has ganado el derecho a retar a nuestra líder. Mucha suerte. ¿Quieres enfrentarte a la líder del gimnasio? Enigma, la famosa electro streamer. Sí. Uy, cogí la cura. Muy bien, permíteme acompañarte a la arena de combate. Tío, sí que era acabado de pillar ahí, pero cosa mala, ¿eh? A mí me matan ya. ¡No! Estoy eliminado. Estoy eliminado. Hostia, que hostia la acaban de meter al CEMEPAN, tío. Tienes ganas de stream? Pues que comience el espectáculo. ¿Empiezas o qué? Dejaos atrapar por mi electrotela. ¿Quién soy yo? Pues ¿quién voy a ser? Yo misma, la gran hin líder, Enigma. O li chigua, electrolitos míos. El hype sube y sube porque empieza que Enigma te uve. Nadie habla, F. Las raids suelen ser así, Kevin. Aquí tenemos a un invitado muy especial, Ragnar. Un aspirantillo de altos vuelos, tan altos como los de un guate, lo más. Normalmente la gente al final tiene que hacer cosas también. Entonces, están jugando muchos. Hola, bien alto para que te oigan todos, ¿vale? ¿Cómo te sientes, Ragnar? Vas a morder el polvo. Te veo muy seguro de ti mismo, ¿no? Tienes madera de streamer. ¿Te lo han dicho alguna vez? Bueno, ¿qué me decís, electrolitos míos? ¿Os apetece que hagamos la competición? Parece que mis seguidores se mueren de ganas. Muchas gracias, culadonación. El étrico. Ese es el chiste malo de el étrico, ¿no? El étrico. Pues a combatear. Enséñame de qué eres capaz, querido aspirantillo. Coño, el pajarraco. Pues le hacemos un por cuatro, ¿eh? Démosles a mis queridos espectadores el chico que se merece. Una competición megavóltica. Voltaica. Vi en el juego que uno le había dado a Enigma 5.000 dólares. ¡No jodas! Pero... ¿La Enigma esta existe de verdad? Baby Bolt. Podría tirar la mierda esa, ¿no? ¿Y este? ¿Cómo mola el puto bicho este, no, bro? Una rana. Está guapísimo, tío. ¡No! Está brutal. Está brutal. Pero está brutal. ¡No mal! ¡Buah! ¡Más mal que no quita una mierda el bicho, eh! ¡Venga, va! ¡Fuera! ¡Fuera el bellybolt este! ¡A Lucio! Seguir luchando. ¡Oh, mola el Lycanroc, eh! Me flipa Lycanroc también. Me baja el ataque, el cabrón. ¿Esto qué es? ¿Ataque normal o ataque especial? Bueno, pues... Tenemos menos daño, ¿eh? Nada, nos afecta mucho. Sin más. Lo malo será el último. Me parece una chetada que dure todos los turnos la cristalización esta, ¿eh? Mis magios, tío. Seguir luchando. ¡Oh, my God! La cosa pinta un poco chunguilla, ¿no? Más os vale mandar ánimos... Electrolitos míos. Mis magios. Mis magios. Listo para ver todo el poderío de Nisman. Muestra tú... Se ha ido la bicha esta a la mierda. Fue el programa. No estáis escuchando el... El sonido. Pero ahora mismo vuelve. Está abriéndose el programa. Ahí está. Ya, no. Lo farmeamos con la Icanrock, ¿eh? Ahí estamos. Farmeadito con el Icanrock. Tiene la energía de un rayo. ¿Qué digo? De un giga rayo fulminante. Y la victoria es para Ragnar. Me fastidia admitirlo, pero he mordido el polvo. Gracias por los ánimos, electrolitos míos. No, no por vencer a esta reina de internet, Ragnar. Te mereces un premio muy especial. Un ping. Que no, que es broma. Te has ganado una medalla de gimnasio. Listos para quemar el botón de captura de pantalla, electrolitos míos. Creed una nueva carpeta en vuestras cabecitas y guardad una copia de seguridad de esta escena. Porque querréis borrar recordadla para siempre. Ginasio de Ciudad Gaudal. Superado. Travesía de la victoria. Coño, al final no es tan pequeña, ¿no? Como has conseguido tres medallas de Ginasio, ahora podrás capturar más fácilmente a cualquier Pokémon de hasta nivel 35 y encima siempre te darán caso. ¡Guau! Esta foto lo va a petar, te lo digo yo. Toma, quiero darte las gracias con una MT. ¿Qué sería mejor ahorrar para comprar a Groudon o para comprar un Pokémon de 250? Depende de lo que te interese, Kevin. En plan... Tienes Pokémon gratis también, ¿eh? Volticambio es. Tienes también algún Pokémon gratis. Tienes varios. Igual te interesa tal. Pero si te interesa cambiar, puedes comprar uno de 250 y después comprar el Groudon. ¿Sabes qué te digo? Que al final... Que ha sido un enfrentamiento electrizante. Si te has quedado sin palabras, ¿a qué esperas? Suscríbete a mi canal. Aquí los ElectroStreamer, en vivo y en directo. Dejaos atrapar por mi Electrotela. Quien yo soy, pues quién voy a ser. Yo misma, la gran hit leader enigma. Chabrona. ¿Hay algunos Pokémon gratis? Sí, de cada generación hay un Pokémon gratis, Kevin. Menos de la última, creo. Mira, yo solo te digo que... O sea, desde que hice el torneo, quedaría con unos 500.000 puntos como muchísimo. Y tengo 17.500 este mes. O sea, que se pueden conseguir bastante bien los puntos al final, ¿eh? Que no es cosa que tarde mucho. Y al final de cada directo, además, hago un Battle Royale en el cual puedes ganar mil puntos. O sea, el ganador lleva mil puntos. Disculpa. Si no me equivoco, has obtenido la medalla de este gimnasio. Te llamas Ragnar, ¿no es así? Dime, ¿también tienes en mente alcanzar el rango de campeón? Sí. Me complace saber que ese es tu objetivo. Posees un talento excepcional para ser tan joven. Así que espero que aspires a lo más alto. Perdona, tendría que haberme presentado antes. Me llamo Ságita y presido la Liga Pokémon, la organización que gestiona todos los gimnasios. Si continúas haciéndote con las medallas de gimnasio, supongo que tarde o temprano nuestros caminos volverán a agotarse. Entonces, te deseo lo mejor de las suertes en tu aventura. Ah, mira, te pusiste a magicar. Mira, ahora toca el de menos cuarto. Vale. Gracias.